Bueno, hasta ahora estamos evaluando la reforma tributaria. La reforma anterior tuvo la posibilidad de analizar y revisar que efectivamente cómo podríamos mejorar la competitividad. Por eso en el sector agrario, donde pertenezco a la Comisión Quinta, hemos venido trabajando para que hoy no iba ningún producto del sector agropecuario. Es decir, lo que buscábamos era buscarle la manera de ser competitivos y eso lo logramos en la reforma tributaria anterior. De manera que esperamos que llegue la reforma a la plenaria, estaremos muy atentos a la discusión, al análisis para poder cuidar los concilios colombianos, no que vaya a ser una reforma, sino que sea estructural, como lo ha manifestado el gobierno, donde lo que se plantea precisamente es la formalización de aquellas personas que de una u otra manera se pueden formalizar y bancarizar para el país y permitan los mejores desarrollos y oportunidades en el tema de salud y de atención. De manera que vamos a estudiarlo en mucho detenimiento, pero estamos dispuestos a llegarle con herramientas claras desde la reforma tributaria de acuerdo a lo que ha presentado el gobierno nacional, aquí analizando la ley legislativa del Congreso de la República.